Nadar entre los corales para ver de cerca la biodiversidad es toda una experiencia, pero hacerlo de manera segura mediante un sistema virtual y con un grado de detalle impecable es hoy posible gracias al proyecto de geovisualización en 3D que la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad tiene en su portal de internet. En entrevista con Otimex, el director de geomática de Conavio y Florian Uv Reiner-Rels explicó que hoy, además de acercar el conocimiento de los ecosistemas marinos a los internautas, es un medio para favorecer la educación ambiental. Nosotros pensamos eso como una nueva forma de divulgación para el público en general, de hecho ya lo hemos presentado a todas las diferentes edades, desde 5 años hasta 80, y la recepción de toda la gente para esa nueva tecnología, de experimentarlo de esa forma ha sido muy buena. Y en este sentido pensamos que es una herramienta excelente para divulgar información también para muchos jóvenes, para niños, entonces pensamos que eso podría entrar en varias escuelas. Hemos enfocado al ecosistema de los arrecifes, justamente por un lado porque son difíciles de accesar, pero por otro lado son muy vulnerables y tienen una importancia alta. El también catedrático del CONACYD explicó que la curva de aprendizaje al realizar este proyecto ha servido para el desarrollo de uno nuevo enfocado a los manglares de México, que a diferencia de los arrecifes, tomó 3 años para su desarrollo y se espera que esté listo quizás en un año. El usuario tendrá la posibilidad de salir del agua, si quieres, de la experiencia de los arrecifes, entrar en un recorrido en los manglares y regresar libremente otra vez al mar, a los arrecifes otra vez. Nuestra realidad destaca un poco de los demás, porque toda la información está basada en información real. Es decir, la topografía hemos derivado de imágenes satelitales, toda la composición de los ecosistemas, por ejemplo, dónde están los pastos, dónde está la cresta arrecifal, todo derivamos a través de cartografía de imágenes satelitales. Para ingresar a este ecosistema marino mediante un sistema virtual 3D, basta con tener una computadora y la ayuda de un control remoto para videojuego o bien un celular. El éxito de geovisualización en 3D ha sido tal que en el próximo encuentro del Latin American Hospital Forum, que se celebrará del 6 al 8 de noviembre, recibiera un reconocimiento especial dada la precisión con que se reproducen estos ecosistemas. Con información de Eric Galicia e imágenes de Caroline González, Notimex. ¡Gracias!